hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de disco duro de roer hoy vamos a hacer un ejercicio que ya comenté la última vez que es básicamente añadirle a nuestro proyecto de binaries el tri añadirle para podemos para poder añadir nuevos elementos básicamente va a ser el típico añadir bien lo vamos a hacer de dos formas lo vamos a hacer lo vamos a hacer uno va a ser recursivo y otro va a ser iterativo porque añado estos dos porque hay veces que mejor nos interesa podemos tener el origen y hay veces que a mejor pues nos interesa directamente hacer el hacerlo directamente también es un poco para que veáis la diferencia entre iterativo y recursivo que siempre viene bien vamos a añadir vamos a hacer el del recursivo primero voy a ponerle public void de momento va a ser voy si vemos que estaría bien devolverle el nodo que creamos pues le pondremos pues le ponemos lo que viene siendo que devuelva el nodo bien entonces yo le voy a poner aquí un origen le voy a poner esto que es recursivo recursivo y aquí le voy a poner este elemento bien primera cosa si es root es igual a null si es igual a null pues lo que voy a hacer es decirle oye pues créame aquí el elemento el nodo binario y le pongo el elemento en caso de que el origen también es una cosa que tenemos que comprobar en caso de que el origen voy a poner esto así en caso de que el origen también sea nulo que puede ser o sea la primera vez que sea nulo no va a haber problema porque va a ser porque puede ser nulo no tiene ningún problema pero en caso de que la segunda vez a que ya tengamos el root y sea el origen nulo entonces sí puede dar problemas entonces vamos a poner aquí un system print y vamos a poner que el origen esto es más que otra cosa es para proteger bien aquí es donde vamos a hacer ya el tema de la comparación porque recordad que estamos en un binary search tree es decir no podemos meterlo bueno pues lo voy a meter a la derecha no se va a meter según la comparación se va a meter a la derecha o a la izquierda bien tenéis que tener una cosa muy en cuenta y es que los elementos que tenemos ahora mismo es decir el at no tiene el compare tool no podemos comparar elementos ahora mismo entonces tenemos que hacer una cosa muy importante y es esto stents comparable y le ponemos la t esto vamos a hacer lo mismo al nodo árbol binario y que va a pasar va a pasar lo siguiente elemento compare tool ahora sí lo tenemos recordad que si estáis usando alguna clase o lo que sea necesitáis hacer vosotros mismos el compare tool si es un integer un string eso ya viene hecho bien vamos a hacer lo siguiente si origen punto get element punto compare tool elemento si esto es mayor que cero lo que vamos a hacer es irnos a la derecha vale bueno no no perdón irnos a la izquierda voy a explicarlo bien porque esto puede confundir origen get elemento vamos a suponer vamos a suponer que tenemos el root vamos a suponer que el root es un número que es un 8 vamos a suponer entonces claro yo quiero meter un 4 vale si yo quiero meter un 4 va a llegar aquí donde estoy ahora y va a hacer vale origen get element vamos a decir como he dicho que es el 8 origen es el padre que en este caso sería el root digamos que eso que tengo seleccionado es el 8 ahora dice compare tu elemento elemento hemos dicho que es el 4 yo quiero meter un 4 eso es como decir 8 es mayor que 4 si para que veáis como si fuera un número vale es decir va a dar un número mayor que 0 que quiere decir que es mayor que quiere decir eso que el 8 que es el root el elemento que voy a meter es menor que el vale porque el 4 es menor que 8 vale es como si pusierais elemento punto compare tu origen punto get element y ponéis menor que 0 es lo mismo entonces nosotros ahora nos vamos es decir es como que ese elemento lo quiero meter a la izquierda vale entonces lo que yo tengo que comprobar es decirle oye tu tu izquierdo existe o no existe eso es básicamente está o no está en el caso de que esté que es lo que estamos haciendo ahora tenemos que hacer una llamada recursiva es decir pues ahora lo que hago es llamar de nuevo a este método por eso es recursivo y le digo que ahora el origen el origen es el nodo que está vamos a suponer que está 8 4 y yo quiero meter un 2 entonces se mete de aquí dice este ya existe y entonces uso este como origen digamos que es como que vuelve a empezar y coge el origen como si fuera el 4 vale esto es recursivo esto lo vais a ver en grafos en árboles etc vale le pasamos el elemento vale ¿qué pasa si no hay elemento? vamos a suponer que está el root que es el 8 y ya no hay más vale entonces lo que tendremos que hacer es pues crear el nodo yo voy a crear el nodo es igual al nodo binario tal y le voy a pasar el elemento básicamente entonces el nodo le voy a decir vale ¿quién es tu padre? tu padre es origen el origen muy importante y ahora le voy a decir oye origen ¿quién es tu quién es tu tu izquierdo? pues es el nodo digamos que voy enlazando vale voy enlazando tanto por la parte del nodo que tengo actual y del que he creado vale entonces esto en el else es básicamente lo mismo pero en vez de get left pues get right una cosa importante si queréis porque ahora mismo seguramente a lo mejor alguien se lo está preguntando ¿qué pasa? sí ¿qué pasa si por ejemplo si por ejemplo vamos a suponer le he dicho root 8 ¿no? si yo meto otro 8 ¿qué pasaría? en este caso se metería a la derecha ¿vale? el primero el primero a la derecha normalmente vais a ver que no se repita normalmente pero si vosotros queréis que vaya hacia un sitio u otro lo único que hay que poner es lo del mayor igual porque al final eso lo tenéis que decidir vosotros si queréis que vaya a la derecha o a la izquierda porque no lo podéis hacer o podéis obviarlo yo tampoco lo obviaría porque sería eliminar información yo más bien lo que haría es eso o meterlo a la derecha o a la izquierda en este caso en este caso sería la derecha pero bueno que si queréis que esté a la izquierda pues le ponéis mayor o igual y ya está ¿vale? eso no es el problema bien este sería el recursivo recursivo si queréis que devuelva vamos a hacer que devuelva porque bueno si luego no queremos hacer nada pues bueno tampoco pasaría nada ¿sabes? si luego simplemente lo llamas y no lo coges lo que devuelve y ya está bien vamos a hacer una cosa voy a poner esto aquí y lo que voy a hacer es porque es que ahora mismo no sabría deciros si nos sería útil que nos devolviera el nodo pero bueno como tampoco es una cosa que nos afecte el que devuelva pues bueno pues tampoco tampoco es un drama digamos entonces vamos a poner aquí un return el nodo y vamos a poner seguramente nos diga que lo tenemos que inicializar vale vamos a ponerle un format y ya está ¿vale? bien vamos a hacer lo mismo voy a copiar y pegar y lo que vamos a hacer es le vamos a quitar esto ahora vamos a hacer el iterativo vamos a hacer iterativo ¿vale? ahora vamos a hacer iterativo esto ya no nos hace falta porque todo lo que tenga origen nos sobra ¿vale? entonces el tema del root se mantiene el root se mantiene aquí en lo de nodo yo metería uno nuevo que se llame out solo en el else porque solo lo voy a utilizar aquí porque si yo estoy aquí significa que ya hay un significa que ya existe ya existe un root ¿vale? también vamos a crear un booleano y lo voy a llamar insertar que se llame false ¿vale? estoy adaptando entonces porque básicamente la idea es la misma entonces esto es tenemos que hacerlo con un white o podéis hacerlo con un for pero bueno yo lo haría con un yo lo haría con un bucle white bien fijaos esto lo voy a meter aquí dentro y claro todo lo de origen ya no me hace falta no me hace falta entonces yo lo que voy a hacer es simplemente voy a cambiar todo esto esto por origen bueno lo del ad no va a hacer falta lo vais a ver enseguida lo que voy a hacer simplemente es que donde está lo de recursivo yo lo que voy a hacer es actualizar fijaos get left y aquí aus es igual aus punto get right simplemente lo que estoy haciendo pues es eso yo empiezo desde el root y ya voy cogiendo entonces para la digamos la forma de salir sería diciéndole vale pues si yo inserto pues yo ya le doy le pongo aquí el true para salir porque claro quiere decir que mientras sea distinto de null es como que tengo que avanzar 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 fijaos que son dos formas de hacerlo esta como hemos dicho la forma recursiva que sería llamándose a sí mismo porque al final tenéis que saber que la recursividad aunque no veas ningún bucle hace lo mismo que un bucle vale o sea tú puedes recorrer un array con un con una función recursiva sin necesidad de un bucle vale pues es un poco la misma idea vale si no me equivoco está así ya bien le ponemos returnodo vale vamos a hacer una pequeñita prueba vale lo vamos a hacer o sea lo vamos a añadir vamos a añadir y lo que vamos a hacer es con el debugueador porque ahora mismo no tenemos ningún método para recorrer que eso ya también lo haremos lo del inorden preorden posorden etc pues lo que vamos a hacer básicamente es verlo con el debugueador y vais a ver que pues que está bien voy a hacer uno pequeñito para no cargar mucho vale vamos a ver tenemos el binarist tree le vamos a llamar árbol es igual a new binarist tree tal vale entonces ahora pues vamos a poner árbol punto yo voy a poner fijaos voy a poner perdonad que no he puesto ningún elemento vamos a poner integer como he dicho antes para no para que sea lo más cómodo vamos a poner podemos hacerlo de las dos formas vale fijaos yo voy a poner voy a ir mezclándolo vale para que veáis que es lo mismo al final voy a poner aquí el 8 como hemos dicho y siempre no voy a devolver nada eso lo podéis coger por ejemplo para decirle si es una hoja si es interno vale siempre yo pienso que siempre es bueno que te devuelva algo sabes aunque luego no lo uses eso ya es opcional vamos a poner un 4 y aquí por ejemplo voy a añadir con el otro que le vamos a poner árbol get root digamos que empiece del root eso lo vais a ver mucho en tema de recursividad aquí y vamos a ponerle lo que se el 10 vale y este le vamos a meter le vamos a meter vamos a hacer lo mismo pero le vamos a poner un 12 le vamos a meter aquí un 12 y otro le vamos a meter un 1 normal vale entonces aquí voy a poner systemprint voy a poner un systemprint y voy a poner simplemente árbol porque este no es que quiero que me muestre el árbol lo que quiero es para verlo bien vamos a verlo vamos a debuguear se va a quedar aquí parado vale y lo que voy a ver es eso que os decía si queréis ir escribiendo pues vais a ver esto seguramente yo vaya dejando algo para que podáis seguirlo fijaos el root es 8 vale root 8 vámonos a la izquierda a la izquierda get left tenemos el 4 importante no es que lo vaya ordenando lo que hace es decir vale pues tú estás aquí perfecto fijaos que el left tiene otro left y quién es ese left el 1 vale es como en plan cuando llega el 1 dice vale pues 8 8 es mayor que 1 vale pues entonces me voy aquí o decir 1 menor que 8 también como queráis y luego ya llega el 4 y dice vale donde me tengo que meter a la izquierda o a la derecha vale pues como es menor se va para la para la izquierda vale digamos que toda la izquierda va a estar el menor luego cuando hagamos el inorden vais a ver que va a estar todo ordenado luego también el 10 y el 12 vamos a verlo volvemos atrás y nos vamos al right fijaos el elemento el que está después del 8 es el 10 y fijaos que no tiene izquierdo ¿por qué? porque ¿dónde se ha metido el 12? en la derecha porque está digamos 8 10 y 12 seguramente haya dejado algún dibujito por aquí y lo vais a ver mejor vale si por ejemplo metiéramos un 9 estaría en la izquierda del 10 vale digamos que siempre siempre va a buscar eso el el ponerse en orden para que lo veáis así y si vais contando vais a ver que todo está en orden vale eso lo explicaremos con más detalle en el próximo vídeo pues simplemente esto habéis visto añadir recursivo y añadir iterativo vale ya con esto ya tenemos algo más en nuestro proyecto en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es eso los recorridos que son el inorden el posorden y el preorden que los explicaré brevemente son muy parecidos vale son muy 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 parecidos cuando cojáis uno vais a hacer copia y pega y modificar cuatro cosas bueno dos cosas o menos así que nos vemos en el próximo vídeo recordad si os ha gustado el vídeo si queréis más de árboles interfaces grafos que grafos también lo estoy preparando ya sabéis darle apoyo al vídeo porque cuanto más apoyo vea más apoyo o sea más vídeos de esto voy a hacer así que nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.